Raúl, soy Roxy Querido, aunque la mona se vista de seda Mona se queda Vos sos un hombre y siempre lo serás Ey, amiga, ¿qué te pasa? Encontré a Adriana Mi ex, me trató como hombre Vení, acompáñame Gracias No, de nada Me encantaría invitarte a tomar algo Bueno, o sea que vos te complotaste con este traba para vengarte de mí Este traba no, yo soy una mujer trans Y esto que te sirva de lección Qué asco, estás re loco ¡Re loca! ¿A dónde te pensás que vas? ¿Qué te pasa? ¿No te bastó con todo lo que me hiciste? Vos te lo buscaste, fenómeno Jefa, ¿todo bien por acá? ¿Y este quién es? Mi guardaespalda Sí, pero ¿quién te pensás que sos, querida? Esa es la manera correcta de la que te dirigís a la señorita Esa es la dueña de todo el barrio Así que si vivís por acá, empezás a hacer las valijas Porque me parece que te quedás en la calle ¿Por qué no gastás tu tiempo en otra cosa? En vez de maltratar a la gente Correte, querida Señores, ¿qué les gustaría pedir? Señorita, por favor Señores ¿No ves que hay una dama? Bueno, señor, señora, señores No sé cómo decirle Para mí es muy obvio Es un hombre con una peluca No seas irrespetuosa Yo necesito hablar con un supervisor No puede ser que seas tan mal educada No, no, no Llapá tu supervisor, por favor ¿Cómo ponen gente así? Es mi primer día de trabajo No sabía cómo decirles todo No tiene nada que ver que sea tu primer día La ignorancia es sentir mal a las personas Vamos, Roxy, vamos Vamos Este no es un lugar para quedarnos Les traigo algo como invitación de la casa para el mal momento, ¿sí? No sé, lo decide la dama Bueno, está bien Tendría que pensar mejor lo que digo Si al final de cuentas Todos somos iguales Justo con vos quería hablar Esa, Roxy No sabía que tenías una pretendiente Hola, Roxy Mmm, qué rico perfume que tenés La verdad que empezó a reflejar Sí Hola Justo con vos quería hablar Sí Escuchame que te quiero decir una cosa Yo no soy lesbiana, ¿eh? No está mal serlo, pero a mí no me gustan las mujeres Bueno, buenísimo Me alegro por vos, Roxy Y bueno, entonces ¿Por qué me regalás chocolates todos los días? Ah, en realidad te confundiste, Roxy No eran para vos Eran para él Ay, perdón por la confusión ¿Te gustaría ir a tomar algo conmigo? Me encantaría, obvio Vamos Chao, Roxy Chao, Roxy Chao, Roxy Ay, que viva el amor Chao, Roxy 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 Gracias.